¡Suscríbete al canal! Disfrutando de este día otoñal precioso que tenemos después de... De haber estado tan pendiente del clima, exacto. Muchísimas gracias por haber asustado la invitación. Por favor, por favor. Y justamente hablando de esto del cambio de estación, del otoño que comienza hoy, el verano que se despidió a su cancha con mucho calor, mucha humedad, con una amenaza fuerte, que nos tuvo en vilo. Pensaba en el otoño y en los colores del otoño, que tantas veces han sido explotados en el cine tan maravillosamente. Sí, sí. Yo soy santafesino, de la ciudad de Santa Fe, y para mí, y creo que en esa coincidimos con muchísima gente nacida allí en capital, en la capital de la provincia. El otoño es la mejor época del año ahí. Mi casa natal estaba donde yo pasé mi infancia, a tres cuadras del río. Así que yo tenía... El patio de mi casa fue la laguna. Y los colores ocres, cuando empieza a llegar, se va apagando el otoño, los colores del río. Es una época maravillosa, realmente. Y qué suerte, digo, ¿no?, haber tenido una infancia en un lugar tan bucólico, si se quiere, por un lado, de lo paisajístico al menos, porque, digo, esa sinfonía de colores, de sonidos, que ofrece la... Sí, sí. Yo, mirá, yo ya voy a cumplir ahora, en unos días más, cumplo 70 años, así que te estoy hablando de hace mucho tiempo. Ahí donde íbamos nosotros, que era saliendo, cruzábamos la vía, dos cuadras y estaba la laguna, ahí paraban los pescadores. De aquella época, que eran los canoeros, que cuando todavía había mucho pescado en la laguna, que eran los que después salían con los palos colgando en los costados, de ahí llegaban el pescado fresco del día. Y yo aún hoy, todavía, se lo he comentado a Cristina varias veces, que yo sigo soñando con algo que es increíble, que es el sonido del golpeteo de la pequeña ola contra la canoa, el plaf, plaf, plaf. Lo sigo teniendo como una cosa presente, ¿no? Y el color, esos colores maravillosos que da el río, ¿no? Alguna vez, en una película de Aristarain, yo no recuerdo... Sí, en Martín Hatch, puntualmente, con Federico Luque, bueno, Sergio Ponce, Cecilia Roth, gran película argentina. Hermosa película. Gran director, aparte de Aristarain. Y bueno, justamente él, o sea, el dialoguista lo hace decir a Federico Luque en un lugar, qué cosas extraña uno cuando se va de un lugar, ¿no? Sí, claro. La paradoja, él dice, cuando... le dice otro de los personajes, cuando se fue a Buenos Aires, extrañaba la simetría de los techos que veía. Y Federico Luque le responde que lo que él extrañaba era ese el silbido. Dice, ¿cómo el silbido? El silbido. Dice, en Europa, en otros lugares del mundo donde me tocó estar, no, 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 la gente no silba en la calle. No silba, claro. Y en la Argentina la gente silba, ¿no? No, no, todos esos recuerdos en el cine, que es lo que vos decías, aparecen. Yo recuerdo una película muy hermosa que es Atardecer en los jardines del bien y del mal, que el personaje tiene que ir a una localidad así del sur rico de Estados Unidos, del sur segregacionista y todo más, y va a una vieja casona porque había un problema, y él es un periodista que lo invitan a estar en esa casa, un neoyorquino. Y para poder dormir se llevan un grabador los sonidos de la calle porque no soporta el silencio de esa cuestión tan bucólica. Por eso, digamos, todo eso está siempre. Todo lo que es el paisaje y el registro, los registros sonoros son bellísimos en el trabajo del lenguaje audiovisual. Lamentablemente no hay buenas lecturas de eso, pero los sonidos, muchas veces uno se niega a ver una película cuando se ve fuera de foco o se corta y todo lo demás, pero no tiene la misma exigencia con lo auditivo, sobre todo con las películas dobladas donde lo que hay que saber se sabe, pero una película en sala cinematográfica o en casa con un buen equipo de sonido que lo represente, se descubre otro mundo, digamos. El trabajo del sonido en el cine es un trabajo maravilloso. Cuando uno trabaja guionando y diseñando una película, está caminando como dos caminos paralelos, que es la imagen y el sonido, o el sonido y la imagen, digamos, esa dualidad que genera un discurso poético muy potente. Lo que se dice, por un lado, lo que se dice como la técnica que dice el vococentrismo, o sea, cuando se centraliza en la verbalización es una cuestión, pero cuando hay un diseño sonoro es algo muy potente, muy potente. Y a lo cual, insisto, muchas veces el director o el guionista, el creador del libro, le presta mucha atención, pero a veces el público no tanto, porque nos falta educación cinematográfica, para decirlo de alguna manera, como espectadores. Hay como dos caminos de evolución en la percepción que hemos ido perdiendo. Por ejemplo, cualquier persona, no sé si está bien dicha como generalidad, pasa a comprar un televisor y te ofrecen seguramente un 4K. Sí, sí. Vos te vas a preocupar de que se vea bien, de que... Pero no es la misma exigencia con lo sonoro. Por ejemplo, la gente muy joven se ha escuchado, se ha acostumbrado a escuchar mucho en MP3. Claro. Y MP3 es una disminución de la calidad sonora, en función de que el archivo sea lo más chiquito posible, para que entre más en una caja que es un dispositivo. Digamos, ahí puedo meter todo lo que quiero, pero no ya, ni siquiera con la fidelidad de un disco de pasta, un disco de púas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que requiere mucho más. Lo que hay es como... Y por otro lado, hay una contaminación en las ciudades sonoras terribles. Que es imperceptible. Sí, no, es perceptible, pero el cerebro lo acomoda. El cerebro lo acomoda, eso es muy interesante. Ayer justamente estaba hablando con unos colegas que me pedían una... ¿Qué opinaba yo de alguien que quería ir a hacer una licenciatura en nuestra rama? Y yo decía, mira, decía una posibilidad de ir a la Universidad de Quilmes. Y decía, sí, está muy bien, porque la Universidad de Quilmes se ocupó de investigar mucho. Es uno de los pocos centros educativos de alta eficiencia, de alta prestación, de alta sabiduría, que trabaja muchísimo hasta cuestiones de lo perceptivo. El oído lo que tiene es que el cerebro acomoda a escuchar lo que mejor quiere escuchar. Vos estás en tu casa, digo, yo siempre pongo un ejemplo ganando clase, ¿no? Vos estás en tu casa, estás comiendo y estás con tu televisor. Ok. Y estás en un edificio de departamento. Y se entra, los vecinos se entran a pelear, y a vos, a través de la pared te llega, el cerebro deja de que vos percibas lo que dice el televisor y selecciona, no es el oído, sino es el cerebro, de toda esa información que recibió, empieza a seleccionar qué es lo que pasa. Entonces, digamos, en las ciudades donde la contaminación sonora es tan grande, hemos perdido esa capacidad de seleccionar qué es lo que escuchamos, porque lo que tratamos es de no escuchar nada. Porque si no, nos estaríamos volviendo locos. Porque a diferencia de la visión que nosotros vemos, si vos haces así, ahí empezás a ver. Pero si hago así, escucho. Pero no ves. Pero escucho todo. Escucho en todas las direcciones. Si yo quiero cambiar mi percepción de visión, tengo que mover la cabeza. A veces, sin mover la cabeza, yo escucho una percepción omnívola, es decir, es completo. Entonces, estas cuestiones de la modernidad nos ha llevado a ser capaces de distinguir sonidos, de distinguir melodías. Como decía un amigo sonidista justamente, ¿qué tal? ¿Cómo suena esa banda? Y me dice, fierito pero fuerte. Fierito pero fuerte. Entonces, eso es lo que termina pasando. Yo sé que recordaba en función de esto que me estabas diciendo. Perdón que me fui muy técnicamente. No, 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 pero estaba árbaro, estaba árbaro. De eso se trata. Esto es una charla. No falta el mate, lamentablemente. No, no hay problema. Digo, a ver, quedó de manifiesto, me parece, o muy de manifiesto, durante la temporada de la cuarentena estricta, donde los sonidos se redujeron considerablemente. Por ejemplo, en mi caso, vivo ahí muy cerca de Ruta 8, donde el sonido de los vehículos pesados y todo es muy, muy intenso y es constante, son las 24 horas. Pero uno no lo escucha. O uno se da cuenta de que no... Ya no lo escuchás. Claro. Es como que no lo escuchás, como que el cerebro selecciona... Sanamente, sanamente, te dice, no le estoy prestando atención. Y cuando, por ejemplo, arranca la cuarentena y la ruta queda completamente desierta, no hay vehículos, ahí es cuando uno se da cuenta de que estuvo escuchando un sonido que no lo procesaba conscientemente, en lo cotidiano, y que en algunas oportunidades tenía un valor agregado y que en otras lo ponía en dimensiones y se daba cuenta que era absolutamente pernicioso y nocivo. Claro, claro. Porque cómo, digamos, cuando todo se calmó, cuando se colmó toda esa locura, aparecieron esos sonidos. Yo recuerdo justamente... En esa época a mí me tocó ser director de carrera en una escuela de cine y tenía que dar las clases a distancia, digamos. Bueno, los chicos no tenían cómo acceder al equipamiento de la escuela, así que se juntaba con el teléfono y punto, como para hacer las ejercitaciones. Y empezamos a trabajar algunas ejercitaciones. Y a mí me llamó poderosamente la atención, inclusive lo presenté en un congreso a eso, que fue muy interesante, que esos pequeños ejercicios que los chicos hacían aparecía por primera vez como peso de observación o de contemplación, el sonido. Entonces, ¿cómo era el contacto con el mundo a donde no se podía escapar lo que se escuchaba? Claro. Entonces, cuando salían al balcón, cuando salían al balcón, ¿qué escuchaban? Y escuchaban voces lejanas. Me recuerdo en un pequeño ejercicio de un minuto que era una imagen fija de un fluorescente que fallaba en un balcón y a lo lejos se escuchaba una voz de una anciana que decía, Michi, 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 Michi. Y se perdía, ¿no? O sea, o a lo lejos, a lo lejos el sonido de una sirena de ambulancia. O sea, las ejercitaciones que se podían hacer eran reducidas al espacio que ocupabas. No te podías ir de ahí, no podías salir. Pero lo que entraba, lo que entraba a una distancia que no sabías cuál era, eran los sonidos. Los, como decís vos, los pocos sonidos que había. Entonces eso fue una cosa, fue maravilloso. Yo soy un gran investigador del sonido, he trabajado muchísimo con los sonidos. Pero bueno. Volviendo a lo que hablábamos de la infancia y de todo lo demás, no te voy a preguntar los recuerdos de infancia. No, por favor. Pero sí te voy a preguntar, ¿en qué momento sentiste que toda esta cuestión del cine, con todos sus componentes, la imagen, el sonido, con la técnica, con todo? ¿En qué momento surgió en vos? Es difícil decirlo, pero yo tengo una respuesta para eso y creo que fue eso lo que pasó. Yo tuve la desgracia de que mi papá falleció. Yo no lo canse a conocer, falleció. Yo no tenía dos años cuando mi papá falleció como consecuencia de una de las secuelas de la poliomielitis, de la epidemia de polio. Sí. Mamá quedó conmigo y con mi hermana, muy jovencita, tenía 26 años mi mamá. Pero mi papá era de una familia italiana muy grande. Mi papá era el anterior al menor de tres hermanos, o sea que era un familiar de esos que todavía vivían todos juntos. Sí, sí, sí. Bueno, a mi mamá no le quedó más que arrimarse a la familia de mi papá y yo me crié fundamentalmente con las personas que en aquella época, estamos hablando 65 años de la casa, con las mujeres que eran las que se quedaban en la casa. Se quedaban todas las tías. Claro. Todas las tías perines que eran enormes como yo, pero cuatro veces mi ancho. Y las otras tías casadas con hombres perines. Así que era una sociedad de mujeres, un matriarcado muy potente. Y en aquella época, como en casi todas las ciudades medianamente grandes, había cines por barrio. Cada barrio tenía su cine emblemático. Y a nosotros nos tocaba un cine, nuestra familia nació en un barrio Candiote, en Santa Fe, para que se ubique. Sí, sí. El cine esperanzino. Hoy, por supuesto, transformado en un banco. El cine esperanzino. Ahí está el banco macro. Y me duele, porque antes fue una iglesia evangélica y después pasó a ser un banco. Por eso me sorprendió lo de banco, porque en general el cine... Claro. Bueno, y ahí había algo que los pibes de hoy desconocen. Funciones todos los días y el continuado, que arrancaba a las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, todos los días, iban 3 películas, 3 películas... Esas mismas 3 películas se repetían 3 veces. Matiné, familiar y noche. Pero a su vez, en todo eso, había 3 veces por semana, que no recuerdo, pero creo que eran lunes, miércoles y viernes, en la función familiar, cine para señoras. Se veía como hoy... No había televisión, o sea, o por lo menos no llegué, no todas las casas tenían televisión. Entonces, todas las tardes, religiosamente, con alguna de las tías gordas, yo iba al cine. Y supongo que no sabrían qué hacer conmigo. O sea, al cine. Y entonces yo vi, desde los 5 años hasta los 12, ponele, infinidad de películas. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto cosas que me empezaron a decir, pero ¿qué pasa acá? A Luis Buñuel, o sea, el Luis Buñuel de su época mexicana. Claro. Mucho cine argentino, muchas de las comedias de cine argentino, Juan Carlos Torre, y todo más. Y entonces mi mundo se fue creando, mi salida era el cine. Y después, los fines de semana me daban plata para que yo fuera al solo, al fin de semana a ver algunas películas. Hay una película muy linda que había, se estrenó una película que era el circo más grande del mundo, un despliegue visual infernal. Y entonces yo voy un domingo que me dan la plata para ir a las 2 de la tarde. Pero como era una película que duraba más de 2 horas y media, era la misma película que se iba a dar durante todas las funciones. Entonces yo, cada vez que se vaciaba a la sala, me escondía y la vi. Y la vi 4 veces. Me buscaba toda la familia. Nadie podía creer, hasta la denuncia policial se hizo. Me estaban buscando en toda la ciudad. Nadie podía creer que no puede estar adentro del cine viéndola tantas veces. Hasta que el acomodador que dice, ¿a quién estamos? No, al pibito que viene siempre. No, yo me di cuenta que se esconde para ver la película de nuevo y ahí me encontraron y me sacaron una patada de adentro del cine. Pero digo, no tuve otra diversión, otra cosa que agradezco tanto que haber visto cientos de películas. Y mi intención fue siempre, bueno, ahí terminé la escuela, la primaria, hice el secundario en una escuela técnica porque por supuesto pensaban que era el seguro económico ser un técnico. Me sirvió de mucho en la carrera tener una mente técnica, me sirvió de mucho. Y cuando ya estaba terminando, mi deseo era entrar en el, digamos, el mítico instituto de cine de la Universidad Nacional del Litoral, que fue la primera escuela de cine a niveles universitarios de América Latina, que fundó el Maestro Birri. En aquel momento yo viví los coletazos porque yo era todavía muy chico del estreno de Los Inundados, de Tire Die, que son películas emblemáticas del cine en Latinoamérica hechas en la ciudad de Santa Fe. Pero como otras tantas veces cuando estaba la posibilidad de hacerlo, los distintos golpes militares sucesivos, son Ghani, Lanús, Levin, y todo lo demás, de la época del 60, poco antes del golpe de estado del 76, si bien no la habían cerrado la escuela, la habían desfinanciado totalmente. Y la escuela no era más que una memoria, que era una cáscara vacía. La mayoría de los docentes, gente de altísimo nivel profesional, se fueron y fundaron la escuela de cine en la Universidad de Córdoba, otras se fueron a fundar la escuela de cine de Tucumán, otras se fueron a Cinecita, que de ahí venía Virri, y otras se fueron a fundar otra escuela que todavía es mítica, la escuela de cine de Cuba, y no quedó nada. Así que, bueno, no quedó otra solución, pero sí agradezco mucho la vida al nivel de los docentes que yo tenía en esa escuela técnica, sobre todo en literatura, historia, y todo más que recuerdo perfectamente que la profesora de literatura nos tomaba exámenes sobre las películas que nos recomendaba ver. Aclaremos que en aquella época ir al cine era muy barato, yo te diría una entrada hoy costaría 50 pesos a precio de hoy, o sea, era absolutamente popular, había colas para entrar a los cines. Hoy una familia que quiere ir cuatro personas al cine necesita una fortuna y antes se iba todas las semanas. Incluso en mi época cuando yo era preadolescente como se dice ahora, nosotros todavía decíamos es pibe, ¿no? Claro, claro. En ese momento el cine justamente era algo súper popular y accesible. Claro, claro. Yo iba a dos funciones, los miércoles que no recuerdo por qué razón había a la tarde cine, que después se me terminó porque también fui a una escuela técnica, tenés doble escolaridad y chau, se terminó los miércoles, pero era sagrado el domingo, perdón, el domingo que eran las funciones matineses llamadas. aparte un acto social y ibas a ver a las chicas que te interesaban y te preparabas para ir, era todo un ritual, era como ahora que te sentás y el ritual es elegir qué vas a ver, que a veces perder más tiempo eligiendo que viendo. Y bueno, entonces yo ahí termino conociendo un pequeño cine club, no, no un pequeño cine club, sino el inicio de un cine club de una institución señera de cine club en Argentina, que es Cine Club Santa Fe, que creo que ahora está por cumplir 60 años de actividad ininterrumpida, aparte de Cine Club Núcleo, que es lo más emblemático de Buenos Aires, que es lo más antiguo, sigue Cine Club Santa Fe en antigüedad, ininterrumpida, y ella crea un cine club juvenil, bueno, yo voy, estoy ahí, me enseguida hago contacto, había visto tantos cines, que lo más interesante fue que me empezaron a dar material de lectura sobre el cine, y al poquito tiempo se decide, eso lo manejaba un egresado de la escuela de cine, empiezan a charlar, se va a un grupo interesante de jóvenes y se hace como una escuela no oficial con los mismos docentes que había tenido el instituto y con el mismo plan de estudio, digamos, se hace exactamente lo mismo sin entregar ningún título oficial, estamos, yo creo que estoy ahí unos 8 o 10 años trabajando y a partir de ahí empecé a trabajar a nivel profesional con las primeras experiencias en Buenos Aires y bueno, y ahí uno va estableciendo... Ahora vamos a charlar un poquito de cómo fue esa evolución, pero digo, en aquella época también tengamos en cuenta que las tecnologías con respecto a la actualidad han variado enormemente, no, no, y esto también, no. ¿Con qué comenzaste vos precisamente? yo, nosotros, nosotros, digamos, ni siquiera existía el VHS, digamos, para los que tienen memoria, ni siquiera existía, lo único que había era filmar en celuloide, como... 8 milímetros o 37. No, todavía cuando nosotros arrancamos era, todavía estaba en cierne, nosotros nuestras primeras experiencias las hicimos con cámaras de 16 milímetros. 16. 16 milímetros, este, mudas, por supuesto. Y ahí hicimos las primeras experiencias que te digo, que eran más que nada experiencias fotográficas para saber cómo filmar y cómo... Y ahí sí aparece el 8, el primero el 8 y después el super 8 milímetros que eran casete, un casete con cinta que se ponía adentro y se filmó. Recuerdo que en una época ni siquiera se procesaban, se revelaban, para decirlo... nunca se revelaron acá. Nunca se revelaron en Argentina, ¿no? No, no, era interesante. Vos firmabas tus ejercicios, ejercicio de escuela, el casetito duraba 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Y que dure 3 minutos no es casual, porque cuando vos pones un rollo en una máquina de cine de esas que se ve en las películas enormes, profesionales, también dura 3 minutos. Sí. También dura 3 minutos. Pero si no tenés que ir al sistema Panavision, que dura 9 minutos, pero los estándares, es que vos tenés 3 minutos de película. ¿Y eso condiciona también la duración de las escenas? Eso condiciona el lenguaje. Concretamente condiciona el lenguaje. lo condicionaba en su momento. Sí, no, lo condicionaba en su momento. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con eso, vos terminabas eso y lo llevabas a... normalmente en aquella época era Lutz Ferrando en Santa Fe con un sobrecito y eso normalmente o iba a México o a Panamá y volvía revelado. O sea que vos filmabas hoy y te enterabas del resultado dentro de 3 meses. O sea que nosotros filmabas... Frente a la instantaneidad actual donde vos grabas con el teléfono o algo que te interese y lo ves ahí en el mismo lugar. Nosotros con eso hicimos toda nuestra experiencia que no fue malo hacerlo así. Digo, no, no fue malo. Por supuesto fue lo que tenía que ser. Pero el tema... Yo después, digamos, la primera etapa de nivel profesional que tuve fue como camarógrafo. Como cámara. Que para llegar a cámara tenés que... Es un arte que tiene mucho que ver casi con un sistema medieval. porque es una escuela de oficios. Digamos, vos empezás como normalmente como electricista y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, segundo de cámara, tercero de cámara, segundo de cámara, primero de cámara, camarógrafo. De ahí podés saltar a reflectorista, reflectorista, a jefe de eléctrico y el jefe de eléctrico podés saltar a asistente de fotógrafo y recién a director de fotografía que fue todos los pasos que yo hice. Todo eso regido mucho en aquel momento por por el sindicato de cine. Sí. El tema es que cuando vos hacías eso, un director estaba muy condicionado a hacer el mismo plano no más de seis veces en una película de presupuesto normal. Digamos, niveles profesionales no más de seis planos. Se decía seis por uno. O sea, no podía hacerlo más de seis veces, repetir la situación más de seis veces, que ya era mucho. Normalmente se repetía tres o cuatro. Se hacía una, si salía bien la primera, se hacía una segunda por seguridad, porque el material era relativamente endeble, que no se hubiera una rayadura, que no hubiese algo. Y terminado eso, vos tenías un nivel de un equipo técnico que, digamos, en una película hoy en Argentina de costo medio, no digamos, grandes producciones de costo medio, una película son 70 personas trabajando. Un estándar entre 60 y 70 personas, cinco semanas. El trabajar con ese nivel de irrepetibilidad de la cuestión y con cámaras muy pesadas y muy grandes y que requerían muchísima luz, muchísima luz, muchísimos reflectores y con grabadores a cinta abierta, había un grado... La capacidad de acertar y no equivocarse era lo que definía la calidad del equipo técnico. Cuando todo eso se transforma en esto, todo eso desaparece. Se puede repetir tantas veces como sea necesario a muy bajo costo. Es decir, no hay película que se imprime, no hay que revelar esa película, no hay que hacer primera copia, segunda, tercera copia de esa película, está todo en el teléfono. Y prácticamente no hace falta requerimiento más que la luz que hay en ese ambiente y el micrófono ya está incorporado y eso llevó a... Yo trabajé muchísimo en equipos técnicos con directores nobeles muy jóvenes. Trabajé muchas películas en donde debutaban directores y vos llegabas al momento que vamos por la toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 20 veces la misma toma y nadie sabía por qué. Yo recuerdo una vez que filmando con un negrito muy querido Palomino me dice che, Atilio ya no sé qué hacer vos tenés idea por qué mierda vos te estás equivocando con la cara vos tenés idea de por qué estamos repitiendo no tengo la menor idea que yo ya no sé más que hacer entonces bueno hablamos siempre siempre el equipo técnico nunca habla directamente con el director hay una especie de respeto y se habla con los asistentes el actor me dice que no sabe qué hacer yo como cámara te digo que cada movimiento que hicimos no hay problema lo miro al sonidista y el sonidista me levanta el pulgar ¿por qué la estamos repitiendo? y me dice no sé nadie sabía bueno en un momento después me entero porque ese fue como bonito decir hasta cuándo vamos a seguir repitiendo después al tiempo es un mundo relativamente cerrado la montajista fue una muchacha que es oriunda de Venado Tuerto Liliana Nadal de la familia Nadal de acá es una de las principales montajistas que tiene una de las más prestigiosas montajistas que tiene Argentina y le tocó editarla a ella y como ella tenía cierto reconocimiento conmigo por ser de Venado y me editó me hizo a mí la postproducción de algunas películas mías de Liliana te voy a hacer una pregunta vos editaste tal película sí tenés la planilla así decime de la toma tal cuál eligió la primera entonces voy a decir ¿por qué te hago todo este relato? porque se ha perdido el grado de precisión es decir el director está buscando en ese momento algo que tendría que haberlo buscado antes de llegar es decir hay como una los procesos en el cine son son procesos que se empiezan y se terminan se tiene que terminar un proceso para poder iniciar el otro con cierto grado de seguridad si vos venís en el desarrollo de la escritura del guión de la de la percepción de la narrativa de las cuestiones estéticas de los ritmos y todo lo demás no lo tenés vos ya muy en la cabeza cuando llegás a la toma y lo estás buscando en plató no estás seguro no estás seguro y lo que sí te das cuenta que todo el equipo sabe que está trabajando en una película que no va a ser una buena película y eso es terrible entonces en las cuestiones técnicas bienvenido sea perdón y que la técnica existente hoy en día te permite a muchos menores costos a muchos menores costos pero cuando uno le dice bueno mira yo muchas veces hay mucho material en internet por ejemplo de grandes producciones como Game of Thrones si entonces cuando uno ve todo lo que es el back el detrás de escena trabajan exactamente igual que como trabajamos nosotros cuando era con celuloides y hay un grado cuando se va la toma todo el mundo está muy seguro lo que hacen es al revés de eso no es que van a buscar a ver qué hacen sino que le sacan todo el provecho posible en el menor tiempo posible a la disponibilidad tecnológica que es maravillosa yo no reniego contra la disponibilidad ¿qué es el criterio sensato del uso de la tecnología? en cualquier ámbito ¿cómo le saco la mayor ventaja posible a una herramienta de bajo costo y de altísima utilidad? pero la tengo que tener como herramienta no como medio es una herramienta de trabajo vos en la cabeza tenés que venir con todo eso solucionado no sé por qué llegamos acá sí, no la verdad que lo sé pero está apasionante la verdad que está apasionante no, no llegamos a esto a partir de decir bueno, a ver la tecnología suma cosas pero resta otras suma cuando se toma como un medio como una herramienta más y resta sería la conclusión de esta charla cuando no sabemos ni para qué lo tenemos exactamente cuando vos no sabés ahora yo te digo yo hace que no estoy trabajando en rodajes porque estoy por suerte digamos me ha rotado y ya esta edad está muy bueno estoy trabajando mucho en correcciones de guiones o en lo que se llama curadurías previas al estreno o sea te presentan el material y vas a hacer una devolución no una crítica sino una devolución técnica de lo que estás viendo que puede interar desde la narrativa hasta los ritmos no sé lo que sea no estoy más en rodaje porque el rodaje requiere una predisposición física muy grande a pesar de que yo me sigo entrenando todos los días con mi hora y media de gimnasia rutinaria no he dejado nunca de entrenar la exigencia física es muy fuerte pero si yo tuviese hoy que volver a rodar ya en estos tres años que no trabajo ya hay tecnologías que desconozco ya hay tecnologías que desconozco sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial no te das una idea yo hablo con mis hijos que están trabajando están en la cresta de la bola de todo eso y me dicen cosas que yo digo no te entiendo no te entiendo si 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 no viejo dejate joder como lo vas a ver vos lo enseñaste a nosotros no entiendo lo que me está diciendo para mi eso que vos me decís que se está haciendo es imposible hacerlo no que no claro hoy por ejemplo y para decirlo en lo más frecuente y común que podemos encontrar ya incluso muchos teléfonos basados en inteligencia artificial claro capaces de generar imágenes que ni siquiera existen no y eso y eso es un riesgo claro en todos los sentidos un gran riesgo están disponibles digo en lo cotidiano incluso si bien no todo el mundo tiene acceso por el costo que tiene por lo menos en la argentina digo no no acá es caro pero no es tan caro pero en otros lados es muy barato exactamente a ti León bueno me queda re poquito tiempo porque se nos fue llevamos 40 minutos ya charlando disculpe no por el contrario por el contrario todavía me quedo en un montón de cosas para charlar pero permíteme preguntarte esto que me parece importante hoy día está como si esto fuera un gran escenario todas las luces centradas en una problemática que tiene que ver con el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales con el cine con el teatro con las artes en general y el desfinanciamiento que digo extraña paradojas y la hay porque no se financian desde el Estado pero al mismo tiempo el Estado intenta intervenir porque cerrar es intervenir reducir o recortar esas instituciones es intervenir a pesar de las promesas preelectorales digo que en su momento decían no al Estado hoy el Estado tiene más intervención que nunca creo no sé si en el mejor de los sentidos o en el peor ¿cómo lo ves vos? a ver en el momento que en el momento que gana mi ley las elecciones yo sabía que esto iba a pasar no porque sea brujo sino que es una lectura política muy simple la que tenés que hacer yo cuando empezamos a charlar que yo te contaba que mi sueño era ir al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la provincia de la Universidad Nacional del Litoral que es la primera escuela de cine de nivel universitario de América Latina las desfinancian los militares ahora los militares toda la vida han sido una herramienta de un poder político o de una ideología cuando uno dice los militares hay que ser un poquito más cuando se dice el golpe cívico militar eclesiástico los militares son un brazo armado de la oligarquía entonces si uno rasca uno rasca va a encontrar que de por medio de todo eso hay dineros y cuando uno rasca por debajo del dinero hay ideas y hay ideologías sobre esto que se quiere hacer desaparecer el Instituto Nacional de Cine es demencial es una locura pero es absolutamente coherente con la derecha absolutamente coherente con la derecha no hay que sorprenderse hay que combatirlo hay que decir las cosas como son acá no se trata de una cuestión de pesos del Estado ni que el Estado le saca más barato ni más caro porque es absolutamente autárquico y no depende de los fondos del Estado maneja su propio fondo que genera su propio fondo claramente es parte de un proceso pero te digo la escuela Escuela Nacional de Realización y Experimentación Audiovisual la más prestigiosa de América Latina sacándola de la Universidad Nacional Autónoma de México la más prestigiosa vienen de todo el mundo a perfeccionarse que sales de los fondos desde cuando vos pagás una entrada la quieren cerrar el cine Gaumont que es nosotros desde Venado Torto estrenábamos hacíamos películas acá y se estrenaban en el Gaumont y eso nos dio proyección internacional cuando salíamos y se estrenó en el Gaumont venían alemanes y se los queremos llevar a Alemania venían de Moscú queremos que la película esté en la noche en las noches de los soles o sea era la ventana al mundo la ventana al mundo de las producciones argentinas que son de excelencia de excelencia nosotros tenemos un gran prestigio como músicos tenemos un gran prestigio como cineasta tenemos un gran prestigio como dramaturgo tenemos más prestigio como teatro pero hay en juego la aparición económica no conviene que eso suceda Estados Unidos al finalizar la guerra vos fijate lo que pasa con Estados Unidos el otro día leí una estadística una estadística muy interesante cuando finaliza la segunda guerra mundial el 70% de la población mundial sabía que el ejército de la de ruso era el que había vencido a Hitler diez años después con las películas hechas y distribuidas a todo el mundo todo el mundo pensaba que quienes hicieron frente real este y derrotaron a Hitler fueron las tropas americanas nadie nega que las tropas americanas participaron de la segunda guerra ni que tuvieron la guerra del pacífico ni que pelearon con los japoneses nadie le está negando su propio heroísmo pero Estados Unidos siempre tuvo muy claro que una de las formas de mejor dominación es dominar culturalmente a los pueblos y cuando vos tenés películas tan fuertes como la Patagonia rebelde que están denunciando una realidad no tiene ningún sentido si ellos te lo pueden contar de otra manera y te la pueden contar con otro final e instalarlo e instalarlo y aparte si ellos están manejando una forma un lenguaje una forma de decir las cosas que no quieren que haya otro que las diga de manera diferente y sobre eso es el paradigma Atilio el paradigma de la posverdad esa es la posverdad te están contando las historias como ellos quieren que sean contadas y por otro lado nunca nos van a perdonar desde lo cinematográfico nunca nos van a perdonar que durante la segunda guerra mundial nosotros al no ser aliado de los aliados seguimos generando películas y nos dejaron sin negativos ¿por qué se cayeron los grandes estudios de Argentina? porque se quedó sin negativos fabricados en Estados Unidos porque Estados Unidos hizo un boicot a Argentina en lo cinematográfico por no haberse aliado en su momento como salió Brasil digamos que digamos claramente los tres batallones que fueron a Brasil a parir a la segunda guerra mundial volvieron dos personas vivas es decir los primeros que iban al frente eran ellos carne de cañón carne de cañón entonces digamos cuando uno dice ¿por qué pasa todo esto? y pasa es ideológico no es económico es ideológico es ideológico ellos no digamos ¿qué te dice Milay? películas que nadie ve y todos sabemos que eso no es cierto por supuesto que no todos sabemos que eso no es cierto a ver las grandes plataformas internacionales están interesadas permanentemente en las producciones argentinas a ver yo desde Venado Tuerto sigo teniendo películas subidas en DirecTV de Venado Tuerto es decir el mundo está interesado en la producción a nosotros todos los años nos llega Cristina a mí maestro ¿qué tiene para llevar este año? ¿qué no tiene? es decir es demencial lo más terrible esto que vos dijiste de la posverdad es que al pueblo argentino se lo ha convencido de que el cine que el teatro que la música que el Instituto Nacional de Música que las bibliotecas populares son un costo claro en realidad son un costo y no lo son hace muy poco de día nos visitó Cristina y así lo fueran y así lo fueran y así lo fueran las plata muy bien invertida hoy por hoy cuando yo me entero que están otra vez desactivando las orquestas juveniles que es mejor que sacar un pibe de la calle y vaya a hacer músico en una orquesta juvenil y eso lo desfinanciarse pero de qué me puedo asombrar yo si no le están dando los remedios a la gente que se muere de cáncer si los jubilados no cobran lo que tienen que cobrar si a los docentes no se le queden entonces cuando uno dice a ver yo lo que mi desesperación porque ya es desesperante es que la gente crea lo que se le están diciendo yo digo investiguen mínimamente preocupense un poco no reciban la información así como les cae y se pegan esos baños de información mentirosa cuando las cosas son totalmente distintas bueno pero a ver en este momento y a partir y con esto voy cerrando perdone no, no, no pero está perfecto para eso estamos aquí porque molesta tanto la mentira molesta tanto la mentira perdón sí, sí la posverdad es una mentira la posverdad es una mentira es una mentira bien digo ya tengo al otro invitado creo no, no estamos sacándole tiempo pobre no, no, no y bueno tenemos un minuto digo en este en este sentido ¿no? lo que recalcar en esto ¿no? la posverdad de instalar cosas que no son como cosas que realmente son para distraernos de las que verdaderamente están siendo aunque parezca un juego infernal de palabras no deja de ser eso claro que si sus autores me escucharan supongo que se enojarían mucho conmigo por tal simplificación pero digo es hacerlo entendible de esa manera ¿no? no deja de ser una gran mentira como lo es Magliotan y sus ideas del fin de la historia y el fin de las ideas que también lo compramos tan alegremente tan levemente en la década del 90 como precepto ¿no? y nos dejó en una encrucijada de la cual no sé si eso yo eso me enojaba mucho históricamente yo eso me enojaba mucho yo puedo llegar a entender ese planteo del fin de las historias de aquellos que vienen con imperios de milenios ¿no? que tienen historias de antepasados con un peso cultural que los agobia nosotros somos tan jovencitos que tenemos que empezar a construir nuestra propia historia me está diciendo no construya porque tu pasado ya no existe entonces pará es inentendible como 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 esa capacidad de penetración cultural entonces cuando uno dice ¿por qué van a cerrar el instituto? porque justamente cuando cuando los pueblos tienen su propia narrativa cuando los pueblos pueden contar su propia verdad a su manera a su estilo a su ritmo con sus propias palabras deja de creer en lo que le vienen diciendo de afuera el teatro el cine las bibliotecas tienen esa capacidad de que el pueblo se exprese y reciba de un par de un igual de su propio territorio el mensaje en su propio lenguaje y con su propia problemática yo siempre le digo a los alumnos déjense de joder con las guiones que me están presentando porque ninguno de ustedes tiene un primo un tío un sobrino que esté con un F-15 bombardeando Bagdad no es su problema nuestro problema es otro métanse en nuestro propio problema que cuando vos te metes en tu propio problema te metes en el problema del ser humano universal no del problema político porque hay una cultura dominante y una cultura del dominado y tenemos que ser muy claros que nuestra cultura es una cultura del dominado no del dominante Atilio para cerrar esto sencillamente si lo ponemos como ejemplo y lo trasladamos y hemos estado sumándonos a la segunda guerra durante bastantes párrafos y porque ahí hay un punto de giro importante la orden de Alemania era que todo pueblo que era invadido toda nación que era invadida por Alemania durante la segunda guerra la primera medida era instaurar como idioma oficial el alemán y Francia es un ejemplo de la resistencia porque es el único que no resiste tanto desde las armas como desde la lengua la preservación de su de su habla digamos con todos sus detalles ellos la idea era justamente esa presentar trasladar el campo de batalla del cual finalmente los nazis salen perdidosos a una cultura exactamente de la cual los nazis salen perdidosos en Francia en la pelea cultural ser perdidosos nuestra ley de cine es una copia de la francesa entonces ahí se justifica el interés de las derechas ahora también en esa historia francesa se acuñó un término que son los colaboracionistas los pueblos tienen memoria cuando el chapuzón pasa cuando después de la tormenta tenemos los días como que tenemos hoy eso mismo pasa en política pero el pueblo no olvida no olvida quienes son los colaboracionistas y eso lo acuñaron los franceses uno sabe hoy hoy en su contexto quienes están colaborando para generar el desastre económico y político que se está generando en algún momento lo van a terminar teniendo que rendir cuentas sobre lo que hicieron seguramente te agradezco infinitamente la gentileza de haber venido Atilio y obviamente que se va a repetir cuando quieran no se va a repetir la charla se va a repetir la visita cuando quieras y charlaremos de otras cosas cuando quieras te agradezco muchísimo no por favor muchas gracias señoras y señores con nosotros estaba Atilio un placer enorme haber conversado con él aunque ya hemos vulnerado todos los tiempos televisivos pero valía la pena son las 16.59 tenemos tiempo justo para un pequeño corte y enseguida venimos